La reparación integral. En la presentación del sexto informe de las comisiones de seguimiento a la ley de víctimas, se alertó sobre el aumento en hechos de violencia. El Contralor General Carlos Felipe Córdoba pidió sanción para mandatarios locales que no cumplan con sus compromisos en esta materia. Mandatario local que no esté entregando la información pertinente de las víctimas que estén en sus regiones tendrán que ser sancionados. Orlando Burgos, representante de la Mesa Nacional de Víctimas, mencionó la falta de ética por parte del gobierno. No puede ser, señor procurador, señor Contralor y señor vicedefensor, que hoy en día el gobierno nacional viole de manera flagrante el derecho internacional humanitario sobre montos de indemnizaciones en relación a violación masiva de derechos. Se precisó que para reparar las víctimas se requieren 115,9 billones de pesos. El procurador general Fernando Carrillo dijo que es una pena no poder cumplirles. Pensar en un 12% de ejecución es realmente lamentable. Eso es una tragedia, para decirlo con toda claridad. Que no hayamos sido capaces de reparar o de indemnizar ni siquiera el 15% de la población de los 8.800.000. La Contraloría General, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo precisaron un espacio participativo con las víctimas del conflicto armado para obtener soluciones más eficaces por parte del gobierno. Hay que reconocerlo, las entidades territoriales han fallado. ¿Cómo están? Un cordial saludo para todos ustedes. Avanza a esta hora la Cumbre Bicentenario por la Niñez, convocada por la Federación Nacional de Departamentos aquí en Paipa, Boyacá. El objetivo de este encuentro es confirmar el compromiso de los gobernadores durante estos tres años y medio de mandato en la protección, bienestar y desarrollo de la infancia. También, por supuesto, celebrando los 200 años de bicentenario de la batalla de Boyacá. Les tendremos toda la información en esta Cumbre de Gobernadores, en este especial que está haciendo noticias, RPTV, en este cubrimiento. Veamos, vamos a conocer lo que han dicho los gobernadores sobre el trabajo que han realizado en sus regiones por los niños. Quería recordarles que a veces no sabemos la historia, pero el primer grito de independencia lo vimos en Cali, en 1810. Y esa historia se está contando acá, precisamente, eso es fundamental. Y lo otro es hablar de la niñez, de cuáles son sus derechos, cómo estamos trabajando en los departamentos y en las regiones para que los niños y las niñas gocen de esos derechos. 200 años de una batalla muy importante que fue la que selló la independencia de Colombia. Y la niñez es el tema escogido porque, precisamente, simboliza eso, el futuro. Bueno, es muy importante reconocer que los gobernadores hemos estado durante tres años y siete meses discutiendo diversos temas, educación, salud, los problemas más sentidos de las regiones y quisimos, en el Bicentenario, y fue una decisión mía como presidente de la Federación, convocar el tema, creo yo, más relevante para poder pensar una nación hacia futuro. Y es que ha pasado en estos 200 años, ¿qué sigue hacia adelante para defender los derechos de nuestros niños, para garantizar los derechos de nuestros niños? Bueno, y es que para reafirmar este compromiso de los gobernadores por la niñez con el gobierno nacional, precisamente mañana, con el presidente de la República, Iván Duque, se va a firmar un pacto por la niñez aquí, en la Cumbre de Gobernadores Bicentenario. Desde Paipa, voy a acá, les informó Jair Díaz.